Yo creo que vamos a empezar, les agradezco justamente su puntualidad, el que nos acompañe en esta mañana, gracias por estar acá con nosotros, me presento, mi nombre es Adriana Quintanar, yo soy gerente de ventas, estoy en el corporativo de Hoteles Melí en la Ciudad de México, para los que no me conocen, y bueno, pues ya algunos de ustedes nos han acompañado anteriormente en esta plataforma, como saben Meliaprolabs es un nuevo programa de aprendizaje a distancia para Meetings and Events, quizás algunos de ustedes ya estén dentro de nuestra comunidad, en caso contrario los invitamos a que se unan para participar en nuestros próximos eventos. Y algunas recomendaciones ahorita para empezar la presentación, si gustan pueden prender sus cámaras, les agradeceré mantener su micrófono en silencio para no interrumpir la presentación, y las preguntas que tengan, favor de colocarlas en el chat, las vamos a leer al final de la misma. En esta ocasión tenemos unos invitados muy especiales, quiero compartir micrófonos con Paulina Aguilar, gerente de turismo de reuniones de Finturca en Los Cabos, Erika Lizama, directora de ventas grupos para México Planner, también en Los Cabos y en algunos otros destinos, Paola Ríos, gerente de ventas grupos en el clúster Los Cabos, y Marcos Acosta, gerente de ventas en Melilla Hotels International. Pues bueno, bienvenidos a este evento, nosotros lo hemos llamado ¿Por qué sí a Los Cabos? Y para esto, Paulina Aguilar nos va a hablar un poquito del destino, para que, pues bueno, podamos tener fresca la información. Paulina, buenos días y gracias por acompañarnos. Adi, muchas gracias, buenos días a todos. Gracias a Melilla por la invitación a participar en este webinar. Nos encanta estar aquí y colaborar todos en conjunto, muchos amigos también que veo conectados, que qué bueno encontrarles también a través de estas herramientas y ahora desde aquí, desde Los Cabos. Como les decía, Adi, voy a contarles un poquito más del destino para que yo creo que ya todos quieren venir, pero ahora como para motivarlos más y que ya vayan poniendo fecha. Sé que muchos de ustedes ya conocen el destino, como saben, es un destino de playa espectacular, muy diferente al resto de otros destinos también bellísimos que tenemos en México. Es un desierto que tiene un contraste con las montañas, el desierto y el mar de Cortés y el Pacífico, que realmente hace un ambiente bellísimo. Los Cabos, realmente la temperatura que tenemos casi todo el año es calorcito, pero un calorcito seco, que eso también nos ayuda como estar más cómodos y estar perfectos cuando tenemos nuestros eventos y tenemos prácticamente 350 días de sol al año. Esto, como Meeting Planner, nos ayuda también muchísimo porque pueden programar un sinfín de actividades al aire libre que ahorita, más que antes, se está buscando. A la industria de reuniones para Los Cabos es muy importante, prácticamente para Baja California Sur, representa el 6.8 del PIB, entonces, y la mayoría, el 90% lo tenemos en Los Cabos. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Les contaré un poquito más de cómo están divididos Los Cabos y de la situación actual. Actualmente, Los Cabos, nosotros estamos con una capacidad máxima hasta el 50%. Marcos, si me ayudas con la siguiente slide, por favor. Estamos al 50% de toda la capacidad de operación en los hoteles y también en los restaurantes, para actividades. Se ha hecho todo este sistema que se llama Los Cabos te cuida. Una de las cosas que amo también de trabajar aquí en Los Cabos es que con toda la cadena de valor es muy fácil trabajar en conjunto en pro del destino. Y es así como hemos llegado a este nivel de seguridad que ofrecemos, que se ofrecía desde antes, pero ahora ante la situación actual se puede ofrecer a todos nuestros visitantes. Y están las diferentes certificaciones que tenemos, desde el Safe Travel, desde la certificación nacional que es Punto Limpio. Los hoteles trabajan muy fuerte en estar cuidando también a todos su staff con pruebas continuas para ahí también poner la atención sobre ellos y obviamente también para los huéspedes. Y actualmente estamos muy, muy, muy contentos y muy orgullosos de ser el primer destino en el mundo que se certifica como Share Care. Esta es una certificación que va todavía más allá de todos los estándares y protocolos que tenemos que ofrecer para la seguridad de nuestros visitantes. Todos los hoteles ya están certificados. Entonces, es todo un sistema que ofrece Los Cabos para que ustedes puedan disfrutar totalmente el viaje que tengan aquí. La siguiente, por favor. Yo sé que de repente puede resultar confuso que si es Cabo, que es Los Cabos, que es San José, que es San Lucas, pero hoy les quiero contar también eso. Los Cabos es uno de los cinco municipios que conforman Baja California Sur y en el mapa pueden verlo como el área gris, un poco más asombreada que es como toda la parte que es la punta de Baja California Sur. Esto también le da como el nombre de Lands Inn, que es justo el arco, es ahí donde termina toda esta parte de Baja California y es, como les decía, una ubicación espectacular por toda la diversidad que van a encontrar aquí, marina y bueno, como ya escuchamos antes, Jacques Cousteau lo nombró como el acuario del mundo. Hay cinco puntos principales en Los Cabos que quiero contarles. Ahí en el mapa van a ver el simbolito del aeropuerto y del aeropuerto lo más cercano es llegar a San José del Cabo, que está como el punto D. Y después, si van bajando por la Baja California Sur, por la península, van a encontrar el punto B, que es Cabo San Lucas. Estos dos puntos se encuentran conectados por el corredor turístico. Esos fueron como los primeros tres puntos que se han desarrollado turísticamente, pero Los Cabos ha crecido últimamente de una manera espectacular. Ya tenemos 18.500 cuartos en el destino. No somos un destino masivo, pero ha crecido bastante y eso también nos permite hacer, tener como esta comodidad tal vez de no ser como de mucha gente, sino realmente disfrutar tu espacio y estar aquí en contacto con la naturaleza. Y volviendo a los puntos, les decía, está San José del Cabo como el punto D, el corredor turístico que conecta hacia Cabo San Lucas con el punto B. Y luego subimos un poquito del lado del Pacífico, este es el punto A, donde también ahí hay nuevos hoteles, nuevos desarrollos, nuevos campos de golf, ya están abiertos, pero siguen viniendo las aperturas. Ya luego les contaremos un poquito más de eso. Y tenemos esta nueva área que es subiendo del otro lado. Pau, quería interrumpirte ahorita nada más para pedirles de favor que nos ayuden a poner atención en toda la información que nos van a proporcionar, porque bueno, por ahí les tenemos una sorpresa. Entonces, vamos a poner mucha atención para que podamos contestar la pregunta que nos hagan al final. Muchas gracias. Gracias, Pau. Sí, Adi, gracias. Ah, y les comentaba, tenemos ya hacia la área de subiendo por el Mar de Cortés, el punto E que es Cabo del Este. Cabo del Este es también un nuevo desarrollo, es una zona muy, un poco aparte de todo el punto principal de la zona turística, está aproximadamente a una hora del aeropuerto y bueno, ahí también hay nuevos desarrollos, campos de golf, marina y demás. Entonces, estos son los cinco puntos principales para que identifiquen cómo está conformado a los cabos. La siguiente, por favor, Marcos. Ahora, ¿qué van a encontrar en cada uno de los puntos? En Cabo San Lucas, como saben, está el arco, está la marina. La siguiente, por favor. Y aquí van a encontrar toda esta parte de las actividades que pueden hacer a la zona del pelícano, que es justo la roca que está junto al arco, está la playa del amor, la playa del divorcio, que también han escuchado sobre esto. Y también Cabo San Lucas se conoce un poquito por la vida nocturna. Actualmente está esto obviamente con restricciones. Como les decía, estamos al 50% de capacidad. Los bares están abiertos, pero operando también como restaurante con consumo de alimentos, obviamente con toda la parte de distancia. Y estos están abiertos hasta las 12 de la noche. Y siguiendo, vamos por el corredor turístico, donde van a encontrar la mayoría de los hoteles. A mí me parece también una ubicación fantástica porque desde ahí pueden ir hacia cualquiera de los diferentes puntos. Y es aquí también donde está ubicado Paradisus. Y también van a poder ver todos los campos de golf que tenemos a lo largo del destino. Esa es una imagen que a mí me gusta mucho porque muestra como este contraste de los cabos del mar, lo que les decía, las montañas. Y diferentes actividades también que pueden encontrar aquí, les decía, no solamente en agua, sino también en tierra, en el desierto, disfrutar de toda esta diversidad que puedan encontrar en cabos. Y entonces vamos después hacia la zona de San José. San José tiene su encanto particular. A mí me gusta mucho esta área porque es un poco más bohemio, está un poco más cultural, puedes caminar en medio de, bueno, en la plaza. Y también aquí tenemos la galería, el distrito del arte. Entonces todos los jueves pueden hacer aquí un recorrido, caminar por las diferentes galerías de arte. Se cierran las principales calles alrededor de la plaza. Esto cobra muchísima vida. Pueden ir y visitar los diferentes restaurantes. La verdad es que la oferta culinaria que hay en Los Cabos es fantástica. Tienen que venir no solamente en San José, todo el destino, pero también cerca de San José tenemos las granjas que van ahí a poder ofrecer a sus grupos y a sus eventos. Esta experiencia, el farm to table, esos lugares hermosos y esa exquisitez de la cocina y otras actividades aquí. Y en general es como las diferentes actividades que pueden encontrar en Los Cabos por todo, todo, todo el destino. Y también es importante comentarles, no todas las playas en Los Cabos son nadables, pero sí tenemos bastantes. En este mapa, igual si necesitan información, luego se los podamos compartir, que tenemos 22 playas certificadas como Blue Flag. De las 57 playas de todo México, Los Cabos cuenta como 22. Estas playas quiere decir que tienen una calidad extraordinaria. En el agua son bastante limpias. La educación ambiental ahí se cuida muchísimo. Tienen el fácil acceso para los visitantes y siempre están en una continua supervisión. Y también les comentaba de los campos de golf. Actualmente tenemos 18 en el destino. Somos el destino número uno en Latinoamérica que ofrece esta actividad para los amantes del golf. Y como tal, Los Cabos es un destino donde la industria turística es la base de todo lo que sucede aquí y cuidamos por eso de todos los recursos que tenemos. 42% del territorio de Baja California Sur es área natural protegida. Entonces siempre está el compromiso con la sustentabilidad. Y en general, esta parte de todo el destino, cualquier duda que tengan, por favor, no duden en contactarme, contactarnos a través de Meliá. Sí, estamos listos. Sí, ya los queremos ver aquí. Entonces, sí, ya los cabos. Adi, no te escuchamos. Perdón, perdón. Gracias, Pau. Gracias, gracias por comentarnos de todo. No nos hablé tanto de actividades porque se lo voy a dejar a Erick, pero gracias. Claro, claro. Y ahora, pues bueno, otra de nuestras invitadas, Ericka Lizama, gerente de ventas de México Planner. Y ella nos platicará un poquito de todas las actividades que vamos a poder hacer en el destino. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y bienvenidos a Los Cabos. Ojalá pudieran todos estar con nosotros en este momento disfrutando de este paraíso, pero la ventaja que tenemos es poder hacerlo a través de esta magnífica herramienta. Así es que gracias, Pau. Ya nos diste una excelente introducción de lo que es el destino, de cuántos cabos son, etcétera. Ahora me toca a mí la parte divertida. Y la primera parte empezamos con las actividades acuáticas. Como saben, el destino es un destino de playa en donde ofrecemos muchísimas cosas a nuestros participantes de grupos que podemos hacer. Podemos hacer, obviamente, la pesca, que es una de las atractivos número uno, incluso en México. Y yo creo que del destino a nivel mundial también en octubre son los torneos de pesca más importantes. Pero podemos hacer también mini torneos de pesca para nuestros grupos. Recuerden que la salida es muy temprano, es a las seis de la mañana, pero vale la pena. La verdad, la foto que ustedes pueden ver aquí donde está el Marlin es un poquito de lo que podemos compartirles en la pesca. Recuerden que también hay dorado, etcétera, diferentes actividades. El snorkel y el buceo es otro de los atractivos número uno, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Tenemos muchas actividades de mediodía para la parte acuática. Podemos combinar el snorkel con el arco para poder visitarlo también y hacerles el snorkel o también desde Cabo San Lucas en la playa del Médano salir con paddleboard o kayak hacia el arco. Otro de los atractivos número uno es realizar un sunset por la tarde. Podemos tener desde barcos desde veinte personas hasta trescientas personas. Y no solamente podemos ver el arco y el atardecer hermoso aquí en los cabos, como lo vemos en la foto, sino tenemos el plus porque tenemos el privilegio de recibir a ocho especies de ballenas en nuestro destino en la temporada de invierno, que es de diciembre a abril. Entonces, es muy importante que ustedes sepan las temporadas en lo que hacemos para que ustedes lo puedan compartir con sus clientes. Muchas veces nos preguntan si les damos la garantía de poder hacerlo o de poderlos ver. Sin duda alguna, otra de las actividades que tenemos para compartirles es la parte terrestre. Tenemos desde bicicletas eléctricas, el que le gusta hacer mucho deporte. Podemos llegar a un parque y dividir al grupo en cuatro o cinco actividades diferentes de veinte, cuarenta, o si quieren que todo el grupo haga la misma actividad, también se puede hacer. Los dividimos en nada más en circuitos diferentes. Y tenemos también la parte, por ejemplo, creo y me atrevo a decirles que el paisaje que tenemos es totalmente diferente cuando tenemos a los camellos. Esa es una actividad que la podemos hacer también de forma grupal para todos en diferentes zonas de aquí de los cabos. Y también tenemos que compartirles que no solamente tenemos playa y desierto, sino también tenemos esta combinación en la Sierra de la Laguna, donde podemos hacer un jeep, un jeep tour para diferentes personas, como lo ven en la foto, donde vamos a poder ver esta maravilla de la Embaja California Sur, donde llegamos a los oasis, como aquí en el sol de mayo que pueden ver en la foto. No solamente es la actividad para que tú puedas andar en el jeep, sino también te da la oportunidad de disfrutar estos paisajes. La podemos hacer tipo team building o la podemos hacer como una actividad. Esta sí se requiere seis horas y está del aeropuerto hacia arriba. Muy recomendable para todos aquellos que quieran hacer algo diferente. La siguiente, por favor. Muchas veces nos preguntamos cómo es esta parte de los vehículos de todo terreno. Como ustedes pueden enviar en la foto, la verdad es que tenemos vehículos de para dos personas o para cuatro personas. ¿Cuál es el plus de poder hacer el rally? Que no solamente pones a prueba lo que tú quieres hacer, sino también tus habilidades para manejar. El puente que ven ahí es un puente colgante con más de 300 metros que puedes tú utilizar para hacer diferentes actividades. Hemos hecho fotos grupales ahí. También lo podemos usar, como lo pueden ver, para poder manejarlo de ida y vuelta. La verdad es muy divertido y tienes pues todo el paisaje que nos hace únicos en este destino. La siguiente. Y no nos pueden faltar también las opciones del team building. ¿Qué hacemos diferente o qué les ofrece el destino? Son las huertas orgánicas que tenemos en el lado de San José. Contamos con tres opciones diferentes en donde se puede hacer una actividad para el grupo, ya sea desde clases de mixología, clases de cocina, la experiencia desde el, como le decimos, de farm to the table, que recogen los ingredientes y preparan su bebida. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos no solamente la experiencia de que el chef nos esté platicando cómo prepararlo, sino la verdad, la parte de la huerta orgánica, que son muy diferentes y aunque ustedes no lo crean, también aquí tenemos una zona en donde se puede crecer los diferentes vegetales que vamos a utilizar. La siguiente. También tenemos la opción de hacer actividades socialmente responsables. Ustedes saben que lo trabajamos en conjunto de acuerdo a la filosofía de la empresa, es decir, lo que a ustedes les interese, cuál es el objetivo que ustedes están buscando. Lo podemos trabajar de dos maneras, desde hacer una donación, como normalmente lo conocen, o hacer la donación y aparte un trabajo comunitario, desde pintar una escuela, como pueden ver en la foto, la parte de la basura reciclada, equipo inmobiliario. La siguiente, por favor. Entonces, ¿de qué se trata? Que lo trabajemos en conjunto para ver cuál es el objetivo. Créanme que aquí en la zona tenemos muchas opciones de diferentes fundaciones, las cuales necesitan ayuda y como ustedes saben, esto es algo muy importante también que podemos hacer en apoyo a estas fundaciones. La siguiente. Como pueden ver aquí, por ejemplo, no solo se donaron los libros, sino también hicimos un almuerzo escolar en donde los participantes pudieron trabajar y platicar un poquito. Esa es una escuela aquí en San José con la que se hizo esta actividad y como siempre les digo, yo creo que esas actividades son las que no solamente nos dejan algo en el viaje, sino también dejamos algo a la comunidad. La siguiente, por favor. Como ustedes saben, nosotros somos México Planes y en sí somos una empresa que tiene más de 20 años en el destino. Tenemos diferentes opciones para poder transportar a su gente. Lo más importante que yo les quiero compartir a ustedes en esta parte para los grupos es que somos una empresa que ha invertido mucho innovado en la tecnología. Cada uno de nuestros vehículos tiene el GPS. Hemos eliminado la parte del papel, es decir, que ahora actualmente todo nuestro equipo es, vamos online. ¿Cómo funciona esto? Cuando estamos en el aeropuerto, si te puedes regresar a la, bueno, déjala ahí. Cuando fuimos al aeropuerto, nuestros pasajeros llegan y ya no tenemos el manifiesto en papel. Tenemos todo en digital y lo vamos palomeando y vamos sabiendo exactamente en tiempo real quién está. Y no solamente eso, con un clic decimos que ya abordó a la unidad, le damos otro clic y te muestra exactamente en dónde está la unidad y a qué distancia se encuentra del hotel a dónde va a llegar. Y con otro clic nos da en tiempo real exactamente a la hora en que llegó al hotel. Es decir, que cuando estamos operando los grupos, la persona que está coordinando la parte de la transportación, que está en el hotel, en la mesa de hospitalidad, sabe perfectamente el tiempo real, en dónde están sus pasajeros, quién faltó o quién falta por llegar. Y obviamente tenemos nuestro nuevo servicio premium también, no solamente son las unidades nuevas que son Suburbans o Escalade, sino que la unidad viene con un multicargador de cual para cualquier tipo de equipo móvil, traen un iPad con internet y Wi-Fi en las unidades, traen Nintendo Switch y Aguas Evian. La siguiente, Marco, y obviamente como ustedes saben, nuestro perfil cuál es, es poder personalizar a la necesidad del grupo, cualquier amenidad. No solamente el Aguaviar, como pueden ver, esto es solamente algunas opciones de lo que podemos trabajar por ustedes para toda esta parte de la transportación. Como ustedes saben, parte de los servicios que nosotros hacemos es trabajar mucho en equipo con ustedes para toda la logística que se requiera para cuando traigan a sus grupos a este destino. Así es que eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias y los esperamos aquí. Adelante. Muchas gracias, Erika. Bueno, gracias por la explicación. A continuación, nuestra compañera Paola Ríos de Paraíso y Los Cabos nos está hablando brevemente de nuestro hotel, de las maravillas de nuestros hoteles. Adelante, Pau. Gracias, Marco. Y nuevamente, buenos días a todos. Pues nada, ya recorrimos prácticamente Los Cabos, no físicamente, eso ya queda pendiente, pero sí que ya vimos toda la parte del Pacífico, lo que es el corredor turístico, Cabo San Lucas, San José y Cabo del Este, que creo que es una parte que aún nos falta explorar como turistas, como personas, como grupos inclusive. Pero pues nada, vamos directamente a lo que es a nuestras propiedades de Melilla, ¿no? Contamos con dos hoteles en el destino actualmente, principalmente, o bueno, la más conocida es Paradisos Los Cabos. Para quienes ya conocen la marca, muy sencilla, ¿no? Nos ven o estamos ubicados justamente en México o en la parte de Punta Cana, también encontrarán esta marca. Paradisos en general es un hotel, esto incluido, pero de lujo, ¿no? Siempre dando ese esquema un poquito más elevado, 100% adaptados para grupos, ¿no? Que igual vamos a estar viendo un poquito de esta parte. Pero pues nada, con Paradisos Los Cabos, el hotel bebé o boutique, nos gusta decir que somos el hotel boutique, ¿no? Somos 350 habitaciones en comparación al resto, que son entre 700 y 900 habitaciones. Somos el hotel pequeño, ¿no? De esta marca, que si bien es algo que es muy recurrente en el destino, como que también tratamos de conservar esta parte un poquito más local, desértica y demás. Y pues nada, 350 habitaciones ubicados justamente en el corredor turístico a 20 minutos de lo que es el aeropuerto, 35 de Cabo San Lucas. Algo súper importante para los cabos o en el destino, es muy raro encontrar playas nadables. Es una de nuestras principales razones por las que nuestros clientes nos eligen. Contamos con esta playa nadable, ¿no? Que es algo, es un privilegio, vaya, para nuestros hoteles, quienes lo cuenten. Bueno, sí que contamos con esta playa nadable accesible para todos nuestros clientes. Y pues nada, empezamos un poquito con lo que es el concepto de paradisos, de lo que estamos ofreciendo. El hotel no ha cambiado, ¿no? Seguimos siendo el mismo. Un poquito de lo nuevo que tenemos desde la reapertura, después de todo lo que hemos pasado, que esto sucedió el 15 de agosto. Cambiamos un poquito lo que era el concepto de las habitaciones. Tenemos nuestras junior suites, que son nuestras habitaciones básicas, ¿no? Estas las podemos encontrar desde vistas al jardín, vistas al océano, hasta inclusive vistas frontales. Y todos los que son el concepto con atributos que antes se conocían con una división específica entre familias y adultos. Bueno, estos dos atributos ahora se unen para hacer lo que es la reserve, que lo vemos ahora. Esto ya va a estar en todos nuestros hoteles en México. Este concepto en particular nació en Punta Cana. Bueno, ahora ya lo vamos a estar viendo por acá. El concepto en sí, su meta o el propósito en sí es ofrecer la mejor experiencia dentro de nuestros hoteles, ¿no? Desde las mejores habitaciones, mejores vistas, check-ins privados, por supuesto, áreas específicas para ir. Son restaurantes, albercas, playas, infinidad de actividades enfocadas a cada tipo de cliente. Pero pues nada, es un poquito de lo que tenemos nuevo, ya agregándole un poquito de sus atributos y especiales dentro y fuera de la habitación. Un poquito de lo que es la parte gastronómica. Bueno, seguimos contando con nuestros hermosos siete restaurantes, seis bares, ¿no? De estos siete restaurantes, solo uno tenemos que es buffet, que actualmente se sigue manejando como a la carta, ¿no? Eventualmente sí que la ocupación nos exigirá esta parte del buffet que es parte de la marca del restaurante Cinaos. Entonces, bueno, ya se manejará como un buffet asistido, que es como se está manejando en nuestros hoteles del Caribe, ¿no? Pero pues nada, un restaurante en sí a la carta, con conceptos desde el mexicano, por supuesto, ¿no? Es muy importante en los tacos. El italiano, tenemos la parte del Gabi, donde podemos ofrecer esta experiencia de los mariscos, el aguachile, ceviche, que es un sí o sí para un destino de playa, ¿no? Y bueno, pasamos un poquito a estos dos conceptos que también manejamos en nuestros hoteles, que sé que son más que conocidos para todos. La parte Romance by Paradisus, que esto es en todos nuestros paradisos, contaremos con este departamento específico en propiedad, que se encarga de toda la parte romántica, desde las bodas, este, pedidas de manos, inclusive cumpleaños que hay que celebrar todas estas festecitas. Bueno, es un área bastante interesante para Romance. Y Melia Pro Meetings and Events, que bueno, bien lo sabemos, son un hotel o una marca en general, muy a pro de estos eventos grandes, ¿no? Nos gustan, nos extrañamos, un centro de convenciones para nosotros de 13.500 metros cuadrados, ocho breakouts, que extraña, extraña a esta gente, los grupos, las actividades. Y bueno, una playa espectacular, ¿no? Tiene capacidad hasta 5.000 en concierto. Entonces, ahí sí, sin distancia, sí que contamos con la capacidad para estos eventos. Si bien sabemos que ahorita en la actualidad, este, y poco a poco se va elevando el número, ¿no? Pero sí que se están moviendo estos grupos un poquito más pequeños o familiares. Igual también tenemos bastantes paquetes atractivos para estos clientes. Pues nada, es un poquito de lo nuevo de Paradisus, de todo lo que se ha renovado desde la reapertura. Pasamos un poquito a Cabo San Lucas, ¿no? En nuestra suburban VIP que nos presta México Planners. Pues nada, pasamos a Micabo, que está justamente a cinco minutos de lo que es la marina. Estamos ubicados en lo que es la playa Almeda, ¿no? Que esta es la playa más conocida, más popular del destino, ¿no? Nuevamente 100% nadable, que es algo súper importante. Hablemos un poquito de lo que es mi, en particular, la marca, ¿no? Nació en Europa, es en donde vemos la mayoría de sus hoteles. Si bien actualmente somos el único de esta marca en América, ¿no? Micabo, súper afortunados. Una marca que es 100% lifestyle, que también tiene esta parte artística, cultural, y siempre enfocada a lo local, ¿no? Entonces es un poquito lo que se vive en el destino. Algo, noticia buena y no tan buena, este hotel lo acabamos de cerrar este 11 de abril, fue su último día. No cerrar por completo, estaremos haciendo una renovación. Entonces, bueno, se mantendrá cerrado hasta octubre de este año. Esperamos tener esta renovación. Y dentro de esta renovación, bueno, tendremos unos cambios enfocados, ¿no? Que es principalmente la parte de lobby. También estaremos haciendo algunos cambios en la parte de Blue Marlin Ibiza, que ese es un concepto ya más de club de playa. Lo vamos a ver en el siguiente slide, aún no. Y también tenemos la parte de las habitaciones, que se habrá un cambio. Y una sorpresa, que igual vamos a ver más adelante. Pero bueno, vamos a lo que es la parte del concepto de lo que incluye Mi en general, no lo que tenemos actualmente, porque algunas cosas sí que cambiarán. Tenemos desde el concepto Mi Plus, que este es como el valor agregado, como se podría decir, en Paradisos tenemos la parte de Reserve. Bueno, en Mi Cabo tendremos la parte de Mi Plus, que son habitaciones un poquito más elevadas, tienen ciertos atributos. Algo súper importante de esta propiedad es que es en herradura. Todas, absolutamente todas las habitaciones tienen una vista interna. Entonces, de alguna u otra manera tendrán esta vista, lo que es el mar, ¿no? Que estamos justamente, la vista es espectacular, en verdad. En esta propiedad, una marca que es 100% adopta estos animalitos, ¿no? Entonces, sí que somos un pet friendly, hotel pet friendly, vaya. Recibimos a la mascota, no es solo recibirlo, ¿no? También es un trato especial para ellos, amenidades y demás. Y la parte del concepto Blue Martin Ibiza, que este concepto no es únicamente el club de playa como bien lo conocemos o es conocido a mí. También maneja toda la parte de restaurantes, alimentos y bebidas, ¿no? Que nuevamente se enfoca mucho a lo local. Este es un concepto que sí que no estamos descartando por completo. Muchos lo imaginarían por esta parte de sana distancia y demás. Es parte de la esencia de un mí en general aquí en Europa, en donde lo vean. Entonces, no se descarta, se seguirá manejando, se sigue manejando, ¿no? Se siguió manejando después de su reapertura y, bueno, ha sido exitoso hasta el día de hoy. Entonces, sí que se puede y no lo descartamos nuevamente. De lo nuevo que llegamos a ver en mi cabo antes de que cerrara y de lo nuevo que estaremos viendo es un poquito estas actividades, ¿no? Tendremos actividades semanales ya programadas. Este, tendríamos que podría ser desde un mezcal tasting, tenemos brunch los domingos, o teníamos, ¿no? Todavía no me acostumbro, fue la semana pasada. Tenemos brunch los domingos, tenemos un bar, que era un concepto un poquito speakeasy, ¿no? Donde tendrías que tener una clave para entrar, este, averiguar en dónde iba a ser el lugar, porque sí que la locación cambiaba. Es un poquito de lo nuevo que estamos manejando, que son actividades ya programadas semanalmente. Eventualmente sí que tendremos intervenciones ya sea gastronómicas en donde invitaremos a ciertos chairs o inclusive artistas, ¿no? Una galería artística en donde tendremos invitados especiales. ¿Con mochila y toda la cosa? Perdón, ¿alguien tiene el micrófono? ¿Y el casco? Y, bueno, estas intervenciones también incluirán toda la parte de wellness, yoga, este, actividades. ¿Alguien tiene su micrófono? No, gracias, Susan. Perdón, Susan, ¿nos ayudas a apagar tu micrófono? Listo, ya. Gracias. Activa. Ya. Bueno, nada más para que nos escuchen un poco, porque es que viene lo bueno. Pues nada, es un poquito de lo que estamos viendo, ¿no? Intervenciones, también incluir la parte de que es la moda, pero creo que también es bastante bueno, la parte saludable, ¿no? Desde comidas o alimentos, un plan de alimentación, este, actividades dentro de la propiedad, invitados especiales, que a lo mejor son actividades de yoga, pilates, etcétera, ¿no? Es un poquito de lo que tiene, se tiene pensado para este hotel. Y de lo más importante es Radio Rooftop. Que Radio es la marca o son los rooftops de los UMI en España. Y parte de la esencia de UMI es tener este rooftop. Entonces, bueno, no nos queremos quedar atrás. Ya se está haciendo el rooftop. Es así luz verde 100%. Lo tendremos ya con la reapertura. Es uno de los cambios de los principales, creo yo, del por qué se está cerrando esa propiedad por estos momentos. Y pues nada, es algo de lo nuevo, una locación bastante interesante. Tendrá un concepto, sí, medio lifestyle, pero siempre enfocado a lo local nuevamente. Entonces, sí que tendrá algo mexicano. Y bueno, es un área súper interesante para grupos que ya lo estaríamos viendo, ¿no? Desde actividades que sí que ofreceremos ahí arriba, pero que también es un área que se puede ofrecer para eventos. Y algo súper factible para nuestros grupos. Eventualmente sí que los traeremos, espero, ¿no? Los esperamos. Es tener esta mezcla entre un paradisos y UMI, que a lo mejor podríamos hacer ciertos eventos entre hoteles. Es algo factible que podríamos manejar sin problema, ¿no? Y pues ya me callo. Vamos contigo. Bueno, más bien con Marcos. Gracias, Pau. Gracias, sin duda. Digo, por eso los invitamos a que vengan a Los Cabos, porque sí, Los Cabos tiene muchas opciones para sus eventos, actividades. En fin, es un destino seguro. Y bueno, por eso los invitamos a que vengan justamente a Los Cabos. Y ahora llegamos a la parte de preguntas y respuestas. Este, nos va a apoyar Marcos Acosta. Marcos, si quieres comentarnos, no sé, algunas dudas que... Sí, claro que sí, Adey, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Excelente presentación. Por aquí nos están preguntando, este, Malena Arias, ¿cuándo fue la última remodelación de Paradisos, Pau? Sí, renovó el hotel completamente. Esto es una historia y la tengo que contar. En el 2014, obviamente, tuvimos nuestro huracán Odí, ¿no?, que fue devastador para el destino. Nada, fue bastante fuerte. Muchos hoteles decidieron renovar, hacer algunos cambios para nosotros, en particular, antes conocidos como Beliá Cabo Real. Cerramos por dos años completos para crear lo que es ahora un Paradisos, la marca Paradisos, dentro de esta propiedad. Entonces, se podría decir que remodelamos por dos años completos y reabrimos en diciembre de 2016. Y desde entonces, renovaciones constantes, con cambios, The Reserve, todo esto. Si bien Meliá se conoce por esta parte, ¿no?, siempre renovar, este, en pro de lo nuevo, de lo que está al día, ¿no? Pero pues nada, esa fue la oficial. Diciembre de 2016 fue nuestra apertura como Paradisos. Muchas gracias, Pau. También tenemos por acá otra pregunta. Este, al ser un hotel familiar, ¿cuenta con club de niños el hotel? Contamos con un área de niños cerrada. Si bien, y esto es para todos los hoteles de México, por lo menos, son áreas que no se están usando al día de hoy. Este, es el área más manipulable en el hotel. Entonces, sí que es bastante alertante. Toda la parte de actividades para menores, o inclusive familias, este, adultos y todo, este, se maneja por día. Entonces, habrá un menú de actividades para adultos, ¿no? Ahí está el tequila, el wine tasting, todo esto. Y la parte de niños, sí que hay actividades de 10 a 5 para ellos programadas en áreas externas. Igual puede ser desde pintura, actividades de clase de danza para ellos, este, en un segundo piso. Está bastante interesante. Entonces, sí que hay actividades para ellos. Actualmente no es algo en donde puedan dejar al niño y está cerrado y todo esto. No como lo conocíamos antes. Perfecto. Muchas gracias, Pau. También por aquí tengo otra pregunta. ¿Qué tipo de bodas pueden realizarse en Paradisos? Todo tipo de bodas. Hemos tenido de todas. Desde las hindú, también. Somos súper en pro, y esto es como destino, la parte LGTB. Este, sí que lo manejamos. Todo, todo, en realidad, este, somos muy en pro de adaptarnos al tipo de cliente y lo que necesita. Igual pueden pasarnos el contacto o las necesidades del tipo de bodas. No soy la experta en bodas. No sé qué tanta diversidad haya, pero sí que somos bastante flexibles y creo que hasta nos emociona o nos apasiona toda esta parte de hacer algo nuevo o distinto. Perfecto. Aquí hay otra pregunta también. ¿Cuántas habitaciones dobles tienen en Paradisos y en mí? Sí. En Paradisos se lo respondo. En mi cabo es un cambio nuevo, entonces lo que vamos ahora no va a ser. Para Paradisos son 145 sencillas y el resto son dobles, que me parece que son 205. Perfecto. Me dicen, me preguntan aquí, ¿cuántan con paquetes para bodas? Sí, claro. Son equitativas para todas nuestras propiedades de Paradisos. Toda la parte de bodas, voy a dejar mi contacto aquí abajo. Y todo lo que necesiten de bodas, igual me mandan un correo y los pongo en contacto con la persona indicada para la propiedad. Perfecto. Por aquí hay otra pregunta. ¿Tienen área específico donde acepten mascotas? ¿Esto por las personas que no les gusten las mascotas? Esto es para Mi Cabo. En Mi Cabo es un hotel 100% pro de mascotas y estos son mascotas pequeños. Si bien no está permitido dejarlos libremente, no tienen que estar con correa y con su dueño y demás. Y son mascotas pequeños, ¿no? Pero área específica donde no se permitan las mascotas en la propiedad, para mí no lo hay. En Paradisos no somos un hotel pet friendly. Perfecto. Por aquí hay una pregunta muy interesante que no sé si es bueno o igual que lo comentemos. ¿Tenemos algún seguro para personas que salgan positivas de COVID o qué procedería por parte de nosotros? Claro, claro que lo tenemos. Siempre lo hemos tenido. Es muy interesante toda esta parte de los seguros porque sí que siempre se ha manejado y esto es para todos. Pero desde un DNC, Aerolíneas, siempre es el seguro y creo que la mayoría, y me incluyo, no lo volteábamos a ver o lo rechazábamos. Este, si bien ahora parte de nuestros seguros vienen incluidos, ¿no? Una estancia de tres noches, te incluimos el seguro que cubre todo, ¿no? No solo la parte de COVID y el examen y estancia y demás, sino, no sé, Dios no quiera, ¿no? No llegamos a tener un accidente, sí que cubrimos esta parte de, a lo mejor, la operación, la estancia dentro del destino, etcétera. Para la parte de COVID en particular, sí. Después de la tercera noche, te incluimos la prueba de antígenos, que para el destino que lo pida, ¿no? Alguien que venga de Canadá, de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Los locales o mexicanos, por lo menos, sí que afortunados, si no, no nos lo piden. Pero pues nada, les incluimos esta prueba, ¿no? En la llegada se programa para hacerles esta prueba de antígenos. Ya el cliente tendrá que asistir, se la hacen súper rápido, son dos segundos, literal. En caso de dar positivo, que esto se los damos, las pruebas o el resultado se dan en 24 horas. Se aíslan a los clientes, tenemos estas habitaciones específicas para ellos, hay un protocolo en específico, ¿no? Sí que el cliente no podrá salir de la habitación, no van a hacer las súper vacaciones, pero sí les incluirá esta estancia de 14 días. Después de estos 14 días, se les hace la prueba nuevamente. Si sale otra vez positivo, les incluiría inclusive otra segunda estancia de 14 días. Es un poquito de lo que estamos manejando. Sí, es importante mencionar que incluso se les está apoyando hasta por 300 euros diarios por familia para los gastos con las que incurren durante el proceso que tiene el COVID. Y es importante que este seguro abarca todo, ¿no? Desde el COVID, desde las personas que requieran un certificado o una constancia para poder regresar a su país, se las damos la de antígenos y también por cualquier otra situación que tengamos en el hotel como una apendicitis o que la persona se sienta mal. El seguro es muy completo. Eso para que lo tengan en cuenta y puedan confiar en el día que en todos nuestros hoteles de México y en Punta Cana estamos brindando este servicio de protección para ustedes. Y pues bueno, aquí tenemos otra pregunta, Estepao. ¿Qué tanta flexibilidad tenemos ahora con los temas de cambio de fechas e incluso con cancelaciones? Bastante. Creo que ahorita hay flexibilidad en general para grupos o para clientes. Inclusive hemos firmado contratos con hasta 30 días antes del cierre, ¿no? También dependiendo de cuándo es el grupo. Si estamos hablando de un 2022, 2023, bueno, sí que las fechas podrían cambiar un poco. Pero sí que hay flexibilidad si la empresa en particular necesita algún requerimiento. Por favor, háganoslo saber, ¿no? Cualquier requerimiento que a lo mejor el cliente necesite, la empresa, cierto tiempo en particular. Nosotros estamos muy en pro de traer estos grupos, de que vuelva el turismo, la industria, como lo conocíamos antes. Entonces, sí que tenemos nuestras políticas y demás, pero no estamos cerradas a ellas únicamente. Claro, claro. Lo sabemos que ahorita estamos con toda la flexibilidad que se pueda tener para los clientes y que confíen en nosotros que van a estar protegidos y que vamos a tener la máxima flexibilidad en caso de que el semáforo cambie a rojo, en caso de que los aeropuertos se cierren, en caso de que se pueda tener por el COVID. Ustedes están protegidos en su contrato con unas políticas de cancelación muy flexibles. Y pues bueno, muchas gracias, Pau. Ahora, para Paulina, también me están preguntando, ¿ya estamos recibiendo todos los vuelos nacionales e internacionales en Los Cabos? Sí, de hecho, estamos muy contentos. Ha sido una muy buena recuperación para el destino. Ahorita prácticamente tenemos el 100% de las rutas que teníamos anterior, 99%, de las rutas que teníamos anteriormente nacionales ya todo, internacionales. Nos falta una que ya teníamos desde Europa, que fue el primer vuelo que teníamos directamente hacia Los Cabos, pero ese por obvias razones va a tardar un poquito. Pero para Estados Unidos, bueno, Canadá ahorita está cerrado, pero Estados Unidos incluso tenemos más rutas. Ha sido muy interesante cómo se ha movido la conectividad con las diferentes aerolíneas. Entonces, muchas están cambiando como los destinos, reestructurando ahorita que no están tanto los viajes corporativos. Han volteado a ver a Los Cabos e implementado nuevas rutas de vuelos directos para acá. Perfecto, Paulina. Muchas gracias. ¿En qué semáculo estamos ahorita en Los Cabos? Estamos en Amarillo, que nos permite el 50% de la capacidad para toda la ocupación hotelera y actividades. Perfecto. Muchas gracias, Paulina. Para Erika, y ya por última pregunta que ya no veo más. ¿A qué distancia se encuentra del aeropuerto San José del Cabo y Cabo San Lucas, Erika? Si nos puedes ayudar. Hola, buenos días. Claro que sí, y es una muy buena pregunta. Está exactamente del aeropuerto San José, hacemos 15 minutos. Realmente es muy rápido y muy cerca. Y del aeropuerto Cabo San Lucas, sí nos hacemos unos 30 minutos. La verdad es que la carretera transpeninsular y la autopista que se hicieron nos han eficientado muchísimo el tiempo y conectamos muy rápido en ambos destinos. Perfecto, Erika. Muchas gracias. Ya no veo por aquí más preguntas. Marcos, sí. Yo, de hecho, una última pregunta para terminar. Me parece que, Pau, nos puedes apoyar. Mónica Ríos nos pregunta si ustedes consideran que para el mes de octubre el destino de los cabos ya esté funcionando al 100%. No lo sabemos. Nos encantaría. Los pronósticos van muy bien. El nivel de casos ha estado controlado bastante. Estamos ahorita revisando, bueno, las autoridades esperando un poquito más de días para ver cómo va la situación después de Semana Santa. Aunque hubo un muy buen control, estuvo todo muy bien. Entonces, la verdad es que no sabemos cómo vamos a estar en siguientes meses. Los pronósticos lucen bien, pero no podríamos definirlo ahora. Ya saben que en esta situación actual como que todo cambia. Pero esperamos ser positivos y que sí lo logremos. Pero no podríamos decirlo acá mismo. Y que sí lo logremos y que, bueno, ya para el mes de octubre podamos hacer todos los eventos aquí en los cabos, ¿no? Y, bueno, ya prácticamente para concluir esta presentación, pues, como les comentábamos en un inicio, ojalá que hayan tomado mucha atención a los temas que nos presentaron acá, Eri, Paola, Pau, muchas gracias. Hemos llegado a la parte importante, ¿no? Interesante. Como les comentaba, tenemos un sorteo. El premio ganador es una estancia en cortesía con todo incluido. Son tres noches, cuatro días en el Hotel Paradiso Los Cabos. Y, por si fuera poco, también les incluimos un emocionante recorrido en camello para dos personas. Así que, y la pregunta es... Marco, si nos quieres apoyar con la pregunta. Sí, mira, la pregunta es... Mencione las cinco zonas más importantes en las que se divide Los Cabos. Se hizo al principio de la presentación por parte de Paulina, a ver si alguien la recuerda, y les pedimos que lo anoten directamente en el link que estamos poniendo en el chat, que es una liga que los manda a nuestra comunidad de Melilla Pro Labs, en el cual ustedes pueden responder en nuestra página de LinkedIn la respuesta. Ajá. Posteriormente... De hecho, ahorita se las acabo de compartir en el chat. Lo que tienen que hacer es ingresar justamente a esta liga que los va a llevar a la página de LinkedIn y ahí van a poder contestar la pregunta. Nosotros, posteriormente, vamos a realizar un sorteo y les estaremos informando en nuestro próximo evento quién fue el ganador de este precioso premio, ¿no? Gracias, Marcos. De nada. Excelente. Pues, en este link vamos a poder contestar, obviamente, a la pregunta y, por supuesto, van a participar en el sorteo. Y ahora sí, muchas gracias a todos. Agradecemos que nos hayan acompañado esta mañana. Los invitamos a que se unan con nosotros el próximo 18 de mayo. El tema será Déjate conquistar por Madrid y Melía. Tenemos invitados especiales también. Así que, pues, bueno, estaremos compartiendo la liga para que nos acompañen en esta nueva sesión. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Y, pues, bueno, vamos a seguirnos cuidando para que para octubre los casos estén al 100%. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!